She's the freakiest thing, you gotta need her, you do what you do Too young, too dumb, too Todo ese tiempo que perecí Quiero sacarme este dolor Ya no puedo seguir así La calle en los portales se reveló Y es que tío no hay dinero Es una cosa real Su madre, ella que era su padre Se amó Que sí, Cosi Que sí Que deja cantar la canción ¿Qué dice? ¿Por qué no te tengo a ti? ¿Por qué no estás junto a mí? Oh, baby! ¿Dónde está? ¿Cóquín? ¿Tú crees que es inocencia por acá en la playa, mi amor? Nos vamos a desviar ya... ¡Suscríbete al canal! Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos Pero no tan lejos voy siguiéndote detrás de tu aliento Una bolsa y una guauza con barba de diez días y una gorra gasta No sé por qué pero esta pupa no me gusta nada No quiero vender más pañuelos en el semáforo de media No quiero limpiar más ventana en el semáforo de media Buscando por la vacuna... Mira amor esto está hermoso ¡Oh! 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 ¡Oh!